Bueno amigos como están y sean bienvenidos una vez más a este canal de Giovanni Llanes Recuerden amigos que soy el canal más activo de deporte Por eso les pediré que se suscriban a este canal dándole en el botón rojo que está aquí abajo Y activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos Así que amigos no voy a decir nada más y comencemos con el video Bueno amigos como ya le den un like al video y ya se suscribieron al canal Comenzaré hablando con el primer tema Y lo que pasa amigos es que les voy a hablar sobre un futbolista que ha estado muy ausente Desde que llegó a la liga mexicana Y estoy hablando de nuestro compatriota Denil Maldonado Lo que pasa con Denil Maldonado amigos es que por fin amigos ya se encuentra más que listo para poder jugar Con el Pachuca de México Como podemos recordar amigos Denil Maldonado llegó a este equipo Pero no ha tenido la oportunidad de debutar en la liga mexicana Solamente estuvo en partidos de prueba con la Sub-23 Y también en partidos de Copa MX donde Denil Maldonado tuvo su primer minuto con el equipo de Pachuca Pero ahora amigos Denil Maldonado se encuentra más que listo para poder dar la cara por Honduras En esta nueva etapa que tienen con el Pachuca Recordemos amigos que Denil Maldonado solamente está a préstamo con opción a compra En este equipo de Pachuca que aún le queda medio año para demostrar amigos que tiene la gana de quedarse En este equipo para que el Pachuca decida comprarlo al Motagua La liga mexicana amigos la liga apertura 2020 de la liga MX Iniciará el 24 de julio a puerta cerrada por la pandemia del COVID Se tiene planeado amigos finalizarlo antes del 31 de diciembre Y el joven defensor catracho Denil Maldonado se encuentra a préstamo con el Pachuca Como ya les venía diciendo el Pachuca amigo disputará a partir del 14 de julio la Copa Telcel Este torneo amistoso será disputado por el Pachuca, Atlético, San Luis, León y FC Juárez Nuestro compatriota espera tener acción a las 5 pm buscando poder quedarse de forma definitiva con los Tuzos Ya que en caso de no cumplir con las expectativas del entrenador Estaría regresando nuevamente al Motagua de Honduras para finales de este año Este torneo de la Copa Telcel es una oportunidad para Denil Maldonado poder demostrar que tiene las ganas de quedarse en este equipo Esta Copa de Desarrollo más que todo es realizada para que los equipos que están participando Agarren nivel para poder enfrentar de cara el apertura Que ya se va a iniciar lo más antes posible para terminarse el 31 de diciembre Esperemos amigos que Denil Maldonado tenga participación en este torneo Ya que le vendría muy bien al hondureño participar Para que así convencer de forma definitiva a los directivos del Pachuca Para decidirse por su compra al Motagua Así que amigos también quiero aprovechar para mandarle un saludo a todos los aficionados del Motagua Que están muy pendientes de este jugador de Denil Maldonado Y que creo que será una de las mejores armas de Honduras en el área defensiva Así que hay que apoyar a este jugador amigos Mandándole todas las buenas vibras posibles para que pueda consagrarse como defensor en la Liga MX Ahora amigos voy a hablar sobre el controversial futbolista Romel Kioto Lo que pasa con Romel Kioto amigos es que es un futbolista que siempre está generando un poco de polémica No siempre esta polémica de Romel Kioto debe de ser mala o buena En este caso amigos es más un poco de salseo lo que está pasando con Romel Kioto Antes de empezar de lleno con lo que les voy a decir amigos En unas noticias anteriores mire que varios medios de comunicación hablaron sobre Romel Kioto Que estaba como coqueteando con una periodista llamada Alejandra Rubio Pues todo quedó hasta ahí que Romel Kioto le comentó en una publicación de ella O una foto donde salía demostrando su hermosa figura Y el futbolista amigos se derritió ante ella En este segundo episodio amigos entre Alejandra Rubio y Romel Kioto Fue que la primera ocasión fue una fotografía muy sexy de la presentadora de Okubo TV Comentado por el futbolista como ya les venía diciendo A quien le dijeron que volvía a las andadas En muchas páginas amigos en Diario 10 en el Diario Deportivo del 11 Detallaron que Romel Kioto andaba de cacería de una novia Y Alejandra Rubio podría ser esa pequeña novia Ahora amigos publicó unas nuevas fotos donde posa en un lindo traje color verde Recibiendo la calificación de delantero del Montreal Impact Diciéndole en un comentario Hermosa con unos emojis como enamorado Así que esto lo acompañó amigos con estos emojis Que dan mucho a las expectativas a todas las personas Que Romel Kioto está detrás de esta periodista Alejandra Rubio Pero que pasa que Alejandra Rubio amigos le contestó el mensaje Diciéndole a Romel Kioto que se portara muy bien Fue la respuesta de Alejandra Rubio Este post amigos donde Alejandra Rubio posa su traje verde Venía acompañado con la siguiente descripción Hoy me miré al espejo y dije wow Me encantó lo que vi Una mujer feliz Una mujer segura Y una mujer exitosa Una mujer bendecida Así que Alejandra Rubio Una reportista muy reconocida aquí en Honduras Y en otros países Muy hermosa por cierto Al parecer Romel Kioto está muy detrás de esta periodista amigos Y no le culpa a nadie amigos de que ande detrás Ya que Romel Kioto últimamente no ha tenido muy buena suerte en esto del amor Lo único que puedo decir al respecto de esto amigos Es que Romel Kioto no se vaya a distraer de lo que realmente es su trabajo Ya que en estar pendiente de periodistas muy hermosas como es Alejandra Rubio Podría distraer a Romel Kioto actualmente en el campeonato de la MLS Donde queremos verlo triunfando en el Montreal Impact Ya que es un delantero amigos que tiene mucho gol Y es muy importante para nuestra selección Así que esperemos que Romel Kioto agarre nivel Porque recordemos que ha perdido nivel últimamente Por todas las polémicas que le ha pasado en su vida Así que esperemos amigos que Romel Kioto se ponga las pilas en lo que es en la MLS Para que pueda demostrarnos que es un delantero que no se le puede menospreciar Por tener muchas polémicas Así que amigos mandémosle un bonito mensaje a Romel Kioto Que le queremos ver triunfando en la MLS Para que al futuro sea una pieza fundamental en la selección nacional Ahora amigos voy a hablar de algo muy importante Y espero que con este tema amigos no se sientan ofendidos Muchos hermanos salvadoreños Y lo que voy a hablar amigos es que en El Salvador no ven muy lejano la comparación Entre Anthony El Chocolozano y El Mágico González Lo que pasa amigos en muchos lugares en El Salvador están comparando a El Chocolozano con El Mágico González La verdad amigos esto me sorprendió muchísimo a mi Ya que El Mágico González amigos es una figura, una leyenda aquí en Centroamérica Y difícilmente un futbolista llega a ser comparado con él Así que amigos fueron muchos los años, muchos los partidos y goles de Jorge El Mágico González En el Cádiz CF, lo cual permite que sea considerado como uno de los máximos ídolos del club en su historia Pero ya miran a Anthony Lozano con el retrovisor O sea amigos quieren comparar a Anthony Lozano nuestro compatriota Contra uno de los vecinos El Mágico González de El Salvador Vaya que la opinión amigos desde un punto de vista neutral Es que el hondureño no puede compararse en términos generales con el salvadoreño Pero en dicho país analizaron el tema El portal web El Salvador escribió inicialmente de continuar así El futbolista que ya tiene 5 años interrumpidos en España Dará jaquecas a los defensas con el nivel exhibido o si todavía lo mejora Diciendo amigos que aquí en Honduras no tardamos en querer compararlo formalmente con El Mágico Los dos curiosamente formaron parte del Barcelona Con 27 años amigos Anthony Lozano aún puede dar de qué hablar si continúa creciendo Como lo ha estado haciendo actualmente en la segunda división de España Por lo leído entre líneas en El Salvador no ven tan lejana la posibilidad de comparar Con argumentos al Chocolosano con El Mágico González Que ambos viseron la camisa del Cádiz Así que amigos quiero ser un poco sincero con el tema El Mágico González está muy lejos de ser comparado con Anthony El Chocolosano Si podemos hablar de que Anthony amigos Actualmente es el mejor delantero hondureño que ha salido en la última generación Y que actualmente vive un momento impresionante en el Cádiz CF Donde lo vinculan como un héroe de ese equipo para poder clasificar a la primera división de España Pero lo que pasa amigos es que El Mágico González Con todo lo que logró amigos difícilmente puede ser comparado con Anthony Lozano Así que amigos hermanos salvadoreños Un saludo para todos ustedes si están viendo este video Nosotros los hondureños amigos no podemos comparar al Chocolosano con El Mágico Pero todavía podemos pensar amigos que El Choco aún le queda 5 años como mínimo De carrera futbolística para poder demostrar aún más Pero muy difícilmente amigos puedo ver a Anthony Lozano logrando lo que logró El Mágico González en 5 años Así que amigos no se lo que opinan ustedes Al parecer en El Salvador dieron esta pequeña comparación de que nosotros podíamos comparar al Mágico con El Choco No se lo que opinan ustedes al respecto de esto Ustedes creen que Anthony Lozano podría dar una sorpresa después de clasificar a la primera división Para poder compararse con El Mágico González Por favor déjame saber en la caja de comentarios que opinan sobre este tema Creo que muchos de ustedes amigos fan del Choco Lozano y muchos que critican a Anthony Lozano por no triunfar en la selección nacional Quiero que me dejen su opinión aquí en la caja de comentarios Las estaré leyendo como siempre lo hago Así que amigos pasamos al siguiente tema Y lo que voy a hablar ahora va a ser acerca de las fechas que ya tienen para las eliminatorias sudamericanas Tras la reunión de este viernes entre las autoridades de la FIFA y la Comebol Se resolvió las eliminatorias sudamericanas para el campeonato del Mundial de Qatar 2022 Tendrán su inicio en el mes de octubre del 2020 Las 10 selecciones formarán un grupo que competirá en formato de liga Con partidos de ida y vuelta en 18 jornadas Entre octubre del 2020 y noviembre del 2021 En principio, aunque no se descarta que las eliminatorias se extiendan incluso hasta principios del 2022 La Comebol tiene asignados los 4 lugares en la Copa Mundial de Qatar 2022 Y el quinto clasificado disputará una eliminatoria intercontinental prevista para los primeros meses del 2022 A esta eliminatoria se le conoce como repechaje aquí en Centroamérica Así que amigos, al parecer la Comebol ya tiene fechas oficiales para poder desarrollarse su eliminatoria Para poder clasificar al Mundial de Qatar Esperemos amigos que ya se confirmó esta eliminatoria y podamos disfrutar tranquilamente de mucho fútbol de selección Así que no sé amigos si a ustedes les gustaría que les trajera más información acerca de estas federaciones amigos Como es la Comebol, una de las áreas más fuertes a nivel mundial amigos Donde tiene selecciones como Argentina, Uruguay, Chile y la poderosa Brasil No sé si a ustedes les gustaría que les trajera más a menudo acerca de esta información Así que déjamelo saber en las cajas de comentarios Bueno amigos, hemos llegado al final de este video Gracias por todo el apoyo incondicional que me brindan en cada uno de mis videos Recuerden amigos que pueden dejar su hermosísimo like en el video Ya que eso me motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad para que ustedes se lo puedan disfrutar No se los olvide compartir este video para poder llegar a más personas amigos Y que puedan disfrutar de mi contenido Así que amigos yo me voy a despedir de este video Yo soy Giovanni Llanes y nos vemos hasta la próxima Gracias por ver el video